Siempre estabas la primera Con tus sonrisas y dientes Esperando tan paciente a que yo apareciera Y te enorgulleciera Siempre estabas ayudando Preparando, cocinando Para ti la felicidad Era la maternidad O pasar tu vida dando Para ti la felicidad Para ti la felicidad Cuanto me hubiera gustado Haberte podido decir Que quería redescubrir El pasar tiempo a tu lado Yo me había imaginado Que tendríamos muchos días En los que me contarías Secretos de tu pasado Y después te abrazarías Mariví 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 Gracias por ver el video.